qué rollo viejones cómo están espero se encuentren bastante bien yo me encuentro bastante contento de tenerlos nuevamente por aquí y con la novedad amigos de que seguimos sin encontrar que nos está causando la falla en el carro seguimos sin saber por qué se nos está jaloneando cuando vamos avanzando y la neta como que si estoy pensando todo el día en ello estoy así como de verde a qué será y ya se le checó bovina y ya se le checaron cables bujías sensor de temperatura y sigue haciendo lo mismo entonces como que se esté con ese pendiente y también amigos gracias a todos los que me han estado escribiendo en instagram y facebook gracias por esos consejos de que le puedo revisar el carro para eliminar la falla planeta que chingón gracias a todos los que me han estado escribiendo y amigos voy a mostrarles el detallito que le vamos a colocar al carro para que vean qué pedo le vamos a colocar amigos es en la parte de acá vamos a colocarle unas tomas de aire que van en esta parte de acá que abarcan todo esto y si se dan cuenta chequen como ya está el reflejante y está todo roto igual de este lado cuando yo lo compré pues ya traía esos tornillos que traen la parte de acá que originalmente no debería de llevar los amigos pero me imagino que el reflejante ya se caía o ya no se lograba sostener solo por esa razón le colocaron los tornillos tanto de este lado como de este lado pero pues ahorita voy a retirar lo que es la lupa y el reflejante amigos para colocar las tomas de aire y Gracias por ver el video. 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 Posteriormente amigos como les había comentado. Ya que compremos lo que es la fase europea. Vamos a colocar nuevamente los faros de niebla. Por esa razón no los voy a vender. De igual forma voy a conseguir. Nuevo lo que son los reflejantes. Porque la gente de los que tiene ya están completamente madreados. Pero pues eso ya será más adelante amigos. Un momento creo que dejamos hasta aquí el video amigos, recuerden seguirme en Instagram para que estén al pendiente de qué pasa con la falla del coche, si la solucionamos o no, esta semana les digo voy a ocuparla para llevarlo a taller y para desmontar lo que es el cielo para ya al fin, al fin, ahora sí, les prometo que ahora sí ya tiene que quedar lo que es el cielo ya tapizado, porque sé amigos que es algo que muchos de ustedes ya quieren ver terminado el interior del coche, entonces pues vamos a apurarnos con eso amigos. Y sé que no va a faltar el que me va a poner wey, este wey quitándole los faros de niebla, yo que los ando buscando para mi coche, ya la cagaste, ya no se ve original tu carro y la verga y la verga y la verga, pero pues la neta es que yo no me quise quedar con las ganas amigos, ya había yo visto algunos GTIs que traían esas tomas de aire y dije por qué no, vamos a probar, vamos a ver cómo se ve, vamos a experimentar un poquito, pero bueno sé que a algunos les va a gustar y sé que a algunos no, pero pues así es esto amigos. Creo que hasta aquí dejamos el video amigos, recuerden seguirme en Instagram para que estemos echando coto por ahí, recuerden suscribirse al canal, me apoyarían mucho si comparten el video, recuerden, pasenla rico y nos vemos en el próximo video banda, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.